Eres tan hermoso, eres el más bello. Quiero conocerte más. Santo, 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 reinas para siempre. Y aquí te esperaré cantándote. Eres tan hermoso, eres el más bello. Quiero conocerte más. Santo, 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 reinas para siempre. Y aquí te esperaré cantándote. Eres tan hermoso, eres el más bello. Eres tan hermoso, eres el más bello. Eres tan hermoso, eres el más bello. Quiero conocerte más. Santo, 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 reinas para siempre. Y aquí te esperaré. 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 Con todo el corazón derramado a tus pies. Te esperaré. Y aquí te esperaré. Eres tan hermoso, eres el más bello Quiero conocerte más Santo, 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 reinas para siempre Y aquí te esperaré cantándote Eres tan hermoso, eres el más bello Quiero conocerte más Santo, 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 reinas para siempre Y aquí te esperaré cantándote Eres tan hermoso, eres el más bello Y quiero conocerte más Santo, 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 reinas para siempre Y aquí te esperaré 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 Eres tan hermoso, eres el más bello Y aquí te esperaré Y aquí te esperaré Y aquí te esperaré Eres tan hermoso, eres el más bello Y aquí te esperaré 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 Quiero conocerte más Santo, santo, santo Reinas para siempre Y aquí te esperaré Te adoramos Te adoramos Por siempre Y siempre Levanten su propia adoración hermanos Aquí está el Señor con nosotros Si sienten su presencia Levanten sus manos conmigo Y canten Eres tan hermoso Eres el más bello Quiero conocerte más Santo, santo, santo Reinas para siempre Y aquí te esperaré Cantándote la última vez Eres tan hermoso Eres el más bello Quiero conocerte más Santo, santo, santo Reinas para siempre Y aquí te esperaré Y aquí te esperaré Y aquí te esperaré Y aquí te esperaré